hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 26 del campeonato bexson 2023 palestino se enfrentará a culo culo el cuadro tricolor llega a este encuentro tras perder 2 a 1 frente a cobresal mientras el cacique viene de vencer a cobreloa en un global de 3 a 2 por copa chile este partido está programado para el día domingo 8 de octubre a las 3 de la tarde hora de chile el héroe sané ha entrado en la órbita del fútbol club barcelona según el diario bill el cuadro azul grande está siguiendo de cerca la situación del jugador del bayern munich cuyo contrato actual expire en 2025 con el verano próximo como fecha clave el alemán podría tomar una decisión trascendental para su futuro ojo ha comenzado la temporada con un rendimiento deslumbrante anotando 6 goles en 8 partidos sin embargo su futuro en la bundesliga parece incierto ya que su club podría considerar su venta si no renueva cabe resaltar que el héroe sané es un jugador que ha sido apreciado por la dirección deportiva de fútbol club barcelona durante algún tiempo su nombre ya había estado sobre la mesa en años anteriores pero el club urana no pudo realizar ningún movimiento debido a limitaciones económicas si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo